En otros temas, ayer le comentábamos que se viene el tiempo de presentar declaraciones patrimoniales para los funcionarios del gobierno estatal, también para los de los municipios y las entidades paraestatales. Ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez fue interrogado sobre esto, se le preguntó si no tenía inconveniente en hacer pública su declaración patrimonial, dijo que el que nada debe, nada teme, e invitó también a los candidatos que aspiran a un cargo público en los próximos comicios a que hagan lo mismo, a que hagan pública su declaración patrimonial. Márquez señaló que cuando fue candidato a la gubernatura, presentó públicamente los bienes que posee y también pidió que ahora que es gobernador de Guanajuato esto se haga público. Ahora no lo es, tendrá que ser la Secretaría de la Transparencia quien, una vez que Miguel Márquez presente la renovación del Estado, de sus propiedades, lo ponga en internet, en línea, para que pueda ser consultado por todos los ciudadanos. Márquez dijo que la iniciativa que se ha presentado a nivel nacional en el Senado de la República, precisamente en este sentido, pedir que las declaraciones patrimoniales de quienes ejercen el poder sean conocidas por todos los ciudadanos, dará una mayor certeza y transparencia en la función pública. Los funcionarios de primer nivel y aquellos que tienen a su cargo recursos públicos están obligados a presentar su declaración, aunque de momento no es obligatorio que ésta se conozca, que se ponga al alcance de todos los ciudadanos. Escuchemos lo que dijo ayer Miguel Márquez sobre este tema, un tema muy importante. Yo creo que sí, en lo personal, yo la verdad veo excelente esta propuesta y yo no tengo ningún problema, en lo personal ningún problema. Es más, yo invitaría ahora para las próximas elecciones a que en el caso de Guanajuato, pues todos hagan sus declaraciones patrimoniales de carácter público, porque nada debe, nada debe.